Carnaval Para gozar ¡Salud con la cervecita! ¡Salud! ¡Opera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantaremos, bailaremos con tu grupo dulce pasión En este carnaval siento gozaremos Amigos, amigos bailen con tu grupo dulce pasión Con tus canciones más lentas gozaremos Cantaremos, bailaremos con tu grupo dulce pasión En este carnaval siento gozaremos Amigos, amigos bailen con tu grupo dulce pasión En este carnaval siento gozaremos Salud, salud mis amigos Ahora tomaremos hasta el amanecer En este carnaval siento gozaremos Salud, salud mis amigos Ahora tomaremos hasta el amanecer En este carnaval siento gozaremos Báilalo así, gozalo así ¡Gracias! 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 Salud, salud mis amigos Ahora nos mandamos hasta el amanecer En este carnaval estricto gozarnos Saludos cordiales para mis dos hijitos Aarón, Carlitos con mucho cariño Ay, tu culponacis, ya que te encicaba Ama voy a pasar para el perro Ay 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 Gracias por ver el video